Miles de personas llegaron al Parlamento israelí Neset para dar el último adiós a Shimon Pérez, expresidente y primer ministro, quien falleció en Tel Aviv a los 93 años de edad. Su último mandato terminó en 2014, pero se mantuvo activo y en el ojo público hasta hace dos semanas, cuando sufrió una hemorragia cerebral masiva. Para los israelíes, Pérez era casi una figura inmortal, parte de la escena política israelí desde el nacimiento del país en 1948 y fue el último líder restante de la generación de la fundación del país. Su gobierno fue reconocido por llamar a la unidad a una población dividida. Niños pequeños, padres con bebés, personas mayores y discapacitados viajaron de todo Israel hacia Jerusalén para despedir al líder. El funeral está programado para el viernes y se espera que asistan decenas de líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y ahora, nuestro querido Shimon, un miembro amado por nuestra nación, se despide, pero no dice adiós. Nunca se despedirá de nuestros corazones y de nuestras memorias. Su nombre será grabado para siempre en la historia del renacimiento del pueblo judío como uno de nuestros grandes líderes, como uno de los padres fundadores del Estado de Israel. Pérez era conocido en todo el mundo por sus interminables esfuerzos para negociar la paz con los palestinos, por lo que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1994. Horas antes de su funeral, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que participará en el funeral. Esto se produjo días después de que Netanyahu le invitara a hablar en la Neset durante un discurso pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con información de la Oficina en Tel Aviv, Israel, Noticias Shinjua.